Soy Paquín Maqueda, presidenta de la Asociación Extra Memoria y Familiar de Víctimas del Franquismo. Jueves día 15 de diciembre voy a estar en la librería Catacrac a las 7 de la tarde para hablar de memoria y para dar una charla sobre la represión en Andalucía, 1936 hasta 1977. Te espero para hablar de memoria y de futuro. Honor y gloria a las víctimas del franquismo, ayer, hoy, siempre, contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Hoy en Sevilla se salda una deuda histórica con las víctimas del franquismo, se acaba la impunidad. Honor y gloria a las víctimas de Pico Reja. Queipo de Llano, responsable, Francisco Borque, hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Honor y gloria.